Llamarte rata, yo creo que es aumentar un poco la calidad de lo que eres, porque yo creo que no llegas ni a hámster, ni a ratoncillo pequeño. Eres un personajillo que posiblemente no ha alcanzado sus metas deportivas, y con esto estás dando muestras de por qué. Entonces tú, el que lo ha de hecho eres, pues nada, la cosa más insignificante que posiblemente había pasado por el arbitraje español. Simplemente quiere destacar y ganarte a lo mejor el beneplácito de cierta prensa, de cierta prensa que en el momento en que se te acabe el chollo, ya verás lo que te lo van a agradecer. En algún momento vas a meter la pata, y aunque sea lo último que haga en el CTA, te voy a echar, y te voy a echar con todo el deshonor y toda la mala leche que tengo. Que sabéis que algunas veces es mucha, no ahora. Ahora no, no pienso gastar un átimo de adrenalina, pero ándate con ojo, ándate con ojo. Y sabéis que yo no digo nada de manera gratuita. Si metes la pata o te cogemos, vas a la puñetera calle deshonrado. Ya te lo digo, vas a ir deshonrado, porque eres la deshonra del arbitraje español. De la historia del arbitraje español. Siempre ha habido algún pobrecito que filtraba cosas que luego ha terminado en estos programillas de la noche. Pídele a Dios que no te coja, ¿vale? Y esto es lo que vamos a perder.